Linda, colegiala Esta canción es para ti madrina Silvia Con mucho cariño Por tu 50 años 50 años de vida A ver, amor de su vida Para ti Silvia Feliz cumpleaños Chacal, maestrías Marino Silvia Feliz cumpleaños Marino Hugo Yo te quedo con linda colegial Cuando tenía mis 14 años Tu edulabas de muerto colegial Yo pongo pobre en escuela brisa Yo pongo pobre en escuela brisa Tu edulabas de muerto colegial Yo pongo pobre en pantalón colchado Tu almorzaba huevito estrellado Yo pongo pobre canchita con pecho Yo pongo pobre canchita con pecho De justinar de muerto colegial ¡Aquí estaba yo! ¡Ocho! ¡A la impresión en mi amor, sincero! ¡A la impresión en mi amor, sincero! Porque yo era hijo campesino Tú me dijiste que estarás con orgullo A mí me gustan los que tienen carros A mí me gustan los militares Cuyas de rinco igual fue mi sorpresa Al encontrarme en el mayoritar En la ciudad venían a tu beso Atentaciones y dos por cincuenta Atentaciones y dos por cincuenta Pero ¿qué tal progresos? ¿Ah? ¡Ocho! Y es que la diferencia Es el original No la copia También la gente me anda diciendo Que tú ya tienes varios chiquitos Y de los sueños de mi ticto padre Te felicito por tu progreso ¡Eso! 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 ¿Cómo lo hacen? ¿Cuál es el negocio? ¡Eso! ¡Eso mi sensei! ¡Está tu! ¡Para vender los pulvos! Bueno, que sí, maravilloso, maravilloso! ¡Gracias!